El 7 de julio de 1944, los prisioneros del campo familiar de Theresienstadt, que aún quedaban allí, murieron en la cámara de gas de Birkenau. Eso está en los libros. Lo he leído. Seguir viviendo es un libro escrito por Ruth Klüger, que leí en la edición de Contraseña, con traducción de Carmen Gauga. Ruth Klüger, quien murió en octubre de 2020, fue una escritora y autoridad en literatura germana que nació en Austria, aunque tras la Segunda Guerra Mundial adquirió la nacionalidad estadounidense. En 1988 fue atropellada por un ciclista, en lo que ella vio un acto completamente deliberado porque la paranoia nunca cesa, y el golpe en la cabeza le produjo una parálisis de la que se recuperó con mucha fisioterapia y fuerza de voluntad, más bien cabezonería, porque resistirse a morir parece ser una constante en la existencia de esta mujer. Tras ese trance, se decidió a poner por escrito sus memorias, sobre todo su experiencia como superviviente del holocausto. Porque a la edad de 14 años, Ruth Klüger ya había sobrevivido a tres campos de concentración, uno de ellos Auschwitz. Ahí es nada. Escribió esta versión en alemán, que se publicó en 1992, y otra en inglés, que podríamos decir que escribió en paralelo a la versión germana y que no se publicó hasta la muerte de su madre. Pensaba que el libro en alemán no lo iba a leer, pero como dijo la propia Ruth Klüger, encontró fácilmente todos los pasajes en los que era criticada y se sintió muy herida. Me prometí a mí misma no publicarlo en inglés hasta después de su muerte. Ruth Klüger nació en 1931. Hitler se convirtió en canciller por primera vez en 1933. En 1938 se producía la anexión de Austria por parte de Alemania. Es decir, Ruth Klüger solo conoció el antisemitismo más feroz en su infancia. A diferencia de otras personas, como Stefan Zweig o Primo Levi, Ruth no tuvo recuerdo de una Europa donde los judíos al menos pudieran vivir en la ilusión de que se les considerara iguales, antes de ir a peor. Ella ya nació en lo peor. Cuando Hitler robó el Conejo Rosa, libro escrito por Judith Kerr, comienza con la protagonista Ana y su amiga del colegio volviendo a casa tras las clases. Se topan con carteles electorales de Hitler y la amiga le dice que él parará los pies a los judíos. Ana le informa de que ella es judía. La amiga no se lo cree. Ana contesta que se lo dijo su padre a ella y a su hermano. Pero tú no pareces judía. No tienes la nariz ganchuda, replica la amiga. Ruth Klüger vivió una infancia en una Austria donde tener amigos no judíos ya no era ni posible. Por cierto, lo de ocultarle las cosas a los niños para protegerles sale regular cuando se trata de un problema tan grande. No les cuentas lo de la persecución a judíos, pero tus hijos se juntan con otros niños que juegan al vamos a rajar judíos con el cuchillo. Ellos también tienen progenitores. El fascismo campaba a sus anchas en Europa en los años 30. Y más que iba a acampar. Pero ya era así en la Austria gobernada por Schuschnigg. La memoria rueda hacia atrás. La mayoría de los que hemos llevado la estrella de David pensamos que se nos obligó a llevarla ya mucho antes. Yo también me equivoco en ese punto. Necesito hacer comprobaciones. Eso se debe a que la discriminación de los judíos estaba ya totalmente en marcha antes de septiembre de 1941. Tanto Ruth Kluge como Eric Willard en el orden del día solo tienen palabras amables para ese pedazo de cobarde. Es entonces cuando vino el Anschluss. Observaréis que todo el mundo lo llama anexión y no invasión. Porque en una invasión tiene que haber la más mínima resistencia. Austria. Mon Amour. A partir de ese momento las cosas se empeoraron muy rápidamente, hasta el punto de que al padre de Ruth Kluge le quitaron la licencia de ginecólogo y tuvo que huir del país. No se llevó a su familia con él. La vieja idea, o más bien el viejo prejuicio de que las mujeres gozan de protección y amparo por parte de los hombres, estaba tan arraigado e interiorizado que no dejaba ver lo que saltaba a la vista. A saber, cuán expuestos están justamente los débiles y los socialmente desfavorecidos. No concordaba con la ideología racista que los nazis hiciesen una excepción con las mujeres. Se había confiado quizás con un patriarcalismo exento de reflexión en una especie de caballerosidad por su parte. Incluso Theodor Herz, nuestro héroe e ideólogo jefe en aquel entonces, seguía creyendo que las esposas judías tenían la obligación de tratar a sus maridos con especial afecto, pues solo los hombres sufrían las consecuencias del antisemitismo. Dos cosas destacan de Ruth Kluge tras leer este libro. Que es mujer y que es judía. Ambas cosas obvias, lo sé. Pero por ejemplo, leyendo si esto es un hombre de Primo Levi, esa identidad judía no se transpira tanto. Tú sabes que es judío, claro, por eso está encerrado en el campo de concentración, pero él mismo es bastante laico. Ruth Kluge habla de su identidad judía, porque pese a que ella no es precisamente creyente, la odiaban por ello, lo cual creó una identificación desde muy niña. Y el ser mujer también tiene su importancia en cuanto a su papel como tal dentro del judaísmo. Mi siempre afable abuelo, al que solo recuerdo con los brazos abiertos y los bolsillos llenos de regalos, parece que dijo una vez a su perro, con afectada expresión de tristeza, tú eras aquí el único que puede decir por mí el Kadish. Así habló con el perro delante de sus hijas, y mi madre me lo contó sin criticarlo, tolerando tranquilamente la afrenta, como conviene a una hija judía. Pues él lo había dicho con humor. Si eso fuese distinto, y yo pudiese, por así decir, llorar oficialmente a mis fantasmas, rezando por ejemplo el Kadish por mi padre, entonces quizás podría empezar a simpatizar con esa religión que rebaja el amor a Dios de sus hijas a una mera función auxiliar de los hombres y que reduce sus necesidades espirituales al espacio doméstico, proponiéndoles, por ejemplo, recetas de Gefild Fish. Tú no valoras debidamente el papel de la mujer en el judaísmo, me dice la gente. La mujer puede encender los cirios del sábado en la mesa del comedor, una importante función. Yo no quiero poner mesas ni encender cirios del sábado, quiero recitar el Kadish. Ruth Kluge siempre fue contestataria, incluso con quien lee el libro. Hay un momento en el que se dirige directamente al lector diciendo algo como, hay que ver esta Ruth Kluge. Se queja si pregunto y si no pregunto. Y básicamente sí, tiene razón. También tuvo una relación muy muy difícil con su madre. Siempre. El tiempo que pasaron en los campos de concentración no cambió eso. Sin embargo, adoraba a su padre. Un padre que sería finalmente capturado e internado en Francia, lo cual une a Ruth Kluge con otra escritora de infancia marcada por el holocausto, Elizabeth Gill. Elizabeth Gill escribió en Un paisaje de cenizas la historia de una niña judía a quien ocultan en un internado católico durante la Segunda Guerra Mundial y cómo tuvo que lidiar con lo que ocurrió tras el conflicto. La propia Elizabeth Gill fue una superviviente. Era hija de Irene Nemirovsky y sobrevivió escondiéndose junto con su hermana mientras guardaba la única copia que existía de suite francesa. Irene Nemirovsky pasó por el campo de tránsito de Piscifiers antes de ser deportada a Auschwitz. Igual que el padre de Ruth Kluge o los abuelos y el padre de Jean-Claude Grumberg, autor de la mercancía más preciosa, quienes pasaron por posiblemente el campo más famoso de Francia, el campo de internamiento de Transy. El 10 de julio de 1940 caía la República Francesa y se instalaba el régimen de Vichy, con lo que Francia quedó dividida en dos, una parte fascista y la otra directamente ocupada por los nazis. Se ordenó a las autoridades capturar a todos los judíos que encontraran en el país. En 1941, tras una redada en París, se arrestó a unos 4.000 judíos y se les internó en Transy. En 1943, las autoridades francesas fueron reemplazadas directamente por las SS y a partir de ese momento se comenzó el traslado a campos de exterminio, sobre todo a Auschwitz. No sé si desde Transy, pero desde luego sí que desde uno de los campos de tránsito en Francia, fue enviada a Auschwitz Charlotte Delvaux, miembro de la Resistencia, quien junto con otras 229 prisioneras francesas entró al campo de exterminio cantando la marsellesa. Relataría este suceso y su tiempo internada en su obra, donde destaca la trilogía Auschwitz y después, que tiene esta poesía que me provocó dañito y leí en la edición de Turpial. Vosotros que habéis llorado 2.000 años al que agonizó 3 días y 3 noches. ¿Qué lágrimas tendréis para los que agonizaron mucho más de 300 noches y mucho más de 300 días? ¿Cuánto lloraréis a los que agonizaron tantas agonías y eran innumerables? No creían en la resurrección eterna y sabían que no lloraríais. Es curioso, Charlotte Delvaux fue una prisionera política y Ruth Kluge no tiene muy buena opinión de ellos por su propia experiencia. Pero total, Ruth Kluge y su madre nunca fueron a Francia, se quedaron en Viena. ¿Por qué seguíamos allí? Lo pregunté entonces y lo sigo preguntando hoy. Cuando son otros los que preguntan, yo digo, la pregunta es estúpida. No miréis siempre a los exiliados que tuvieron suerte o dinero o ambas cosas. Pensad en los cientos de miles de judíos alemanes y austríacos que murieron. Nosotros nos contábamos entre los que se vieron arrastrados por el torbellino. Pero yo le pregunto a ella. ¿Por qué? Tú eres una persona eficiente. ¿Por qué no lo fuiste entonces? El impuesto de huida de Reich, dice. ¿Y quizás tu locura, tus neurosis acumuladas y también los nazis, que te trastornaron hasta tal punto que ya no te vino ninguna idea salvadora? Y no podía dejar a Sorsi en Praga. ¿Y por qué no fuiste a buscarlo? Eso era peligroso. Habría tenido que dejarte sola. La serpiente que se muerde la cola. Un círculo vicioso. Luego fueron deportadas a Teresienstad. Campo dentro de la población de Teresien, en la actual República Checa. Número de prisioneros, unos 144.000. Número aproximado de víctimas, 33.000 en el mismo campo, 88.000 de los deportados a campos de exterminio. Teresienstad, el campo bueno. Yo de vosotros no le hubiera comentado esto a Ruth Kluiga, porque podría haberos partido las rótulas. En su época se lo llamó gueto, pero está más que claro ahora que se trataba de un campo de concentración. De hecho, servía como campo publicitario, al que los nazis podían mandar periodistas para decir, ¿veis? No están tan mal. Es más o menos el equivalente de una multinacional en la que sus trabajadores apenas ganan para vivir, sufren horribles accidentes laborales de los que la empresa no se hace responsable o no tienen tiempo para ninguna pausa y se ven obligados a orinar en botellines. Y que salga de los public reportajes, en los noticiarios, donde se habla de cómo son una gran familia y los empleados van cada seis meses a bonitos campamentos de mil funes en el campo. Es propaganda. Y este ejemplo no es ni la mitad de demagogo que creéis. Los prisioneros en los campos, salvo directamente los de exterminio, solían trabajar. Pero más de eso luego. En Teresienstad no trabajaban o no al menos de manera industrial. Solo estaban hacinados a miles en un mismo lugar, ignorando que les depararía el futuro. ¡Pero ey! Al menos no tenían chimeneas por donde salían las cenizas de los quemados en hornos crematorios. Que también hay que saber disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Estás rompiendo el sarcasmómetro. ¡Me da igual! Ruth Kluga terminó viviendo en un pabellón con otras chicas de su edad. Según ella, por mucho que se haya criticado a los judíos por llevar la organización de los guetos o ese campo, fue una buena cosa. Porque si los nazis los hubieran organizado, hubiera sido peor. Los niños ni siquiera hubieran tenido un lugar propio o hubieran sido bien tratados, dadas las circunstancias. También ese interés en Stad donde se asentó el sionismo, o al menos para ella. Comprensible. Imaginad a toda esa gente joven venida de distintos sitios y reunida solo por un elemento común. Su judaísmo. Crearon comunidad. Luego parte de ese grupo de jóvenes idealistas lucharían en la guerra árabe-israelí de 1948 y, como explica ese yisar en Higbet Hizá, se caerían del guindo muy muy fuerte. Y cuando Ruth Kluger pensaba que no podía ser peor, la deportaron junto a su madre, a Auschwitz. Complejo de campos de concentración y exterminio en la actual Polonia. Número de prisioneros en los cinco años de su existencia, alrededor de un millón trescientas mil personas. Número aproximado de víctimas. Un millón cien mil. Auschwitz. El infierno. En realidad fueron tres campos. Auschwitz 1, campo de concentración. Auschwitz-Birkenau, donde estaban las cámaras de gas, y Auschwitz-Monowitz, que era un campo de trabajo para la empresa IG Farben. Pero Auschwitz en su totalidad existía para matarte. De hambre, trabajo o gaseado. Uno de cada seis judíos muertos en el holocausto murieron allí. No se suponía que sobrevivirías a Auschwitz, y pocos lo hicieron. Se calcula que unos doscientos mil. Y de esos, ¿cuántos sobrevivieron realmente? Podríamos decir que si quedaba algo de infancia de la autora, termina aquí. Porque si según Edna St. Vincent Millet, la infancia es el reino donde nadie muere, esa ilusión se terminaba en Auschwitz. Irónicamente, y según Kluger, eran los niños los que aceptaban abiertamente que estaban matando prisioneros y que lo que salía de las grandes chimeneas eran los restos incinerados de las víctimas. Los adultos se contaban toda clase de cuentos para no ver la verdad. De hecho, a los ojos de Ruth Kluger, los que lograban sobrevivir no fueron las personas más racionales y estables, sino todo lo contrario. Auschwitz era la irracionalidad suprema, la locura máxima. Así que gente que ya vivía un poco en los extremos se adaptó mejor. Como su madre, que siempre fue una mujer muy paranoica. No es paranoia cuando están efectivamente intentando matarte. Por supuesto, Auschwitz agravó esa paranoia tras la guerra, pero ese rasgo de su personalidad la salvó. Es un poco como lo que ocurre con el padre de Art Spiegelman, que él refleja en su famosa obra Mouse. Hay una escena donde vemos al padre, un hombre mayor de carácter difícil, que va a devolver una caja de cereales abierta porque no se la va a comer y que le devuelvan el dinero. Y ese momento se intercala con su pasado, en el que se le ve en un vagón de mercancías hacinado entre prisioneros y esforzándose al máximo para llegar al ventanuco enrejado del techo y hacerse con nieve del exterior para no morir de sed. Y la sensación que te queda es que no sabes si ese hombre se quedó así porque sobrevivió a eso o si sobrevivió a eso porque siempre fue así. Esto en el libro de Ruth Kluge se ve muy claro. Sobrevivir al holocausto te deja tocado. Y hubo gente para quien Auschwitz fue demasiado y se rindieron. Se dejaron morir. Existían, pero era obvio que no esperaban sobrevivir. Caminaban ausentes, como muertos vivientes. Al parecer a esas personas los llamaban musulmanes. No sé por qué. El libro no explica la razón del nombre, así que no puedo deciros a qué viene ni si tiene ánimo insultante. Ruth Kluge consiguió salir de allí viva y no ha vuelto. Y su opinión de que el campo se mantenga como un monumento es... complicada. A Auschwitz no he vuelto ni tengo intención de volver en esta vida. Para mí Auschwitz no es un lugar de peregrinación, no es un santuario. Podría ofanarme de haber salido de allí con vida, o sea, de que Auschwitz no se haya convertido en mi lugar, de que yo haya pasado por allí y Auschwitz no haya podido retenerme. Pero es una peligrosa sin razón pensar que una haya contribuido mucho a la propia salvación. El lugar que yo vi, olí y temí y que hoy solo existe como museo no es el mío. Nunca ha sido el mío. Es un lugar para conservadores de terrenos. En cambio, Teresistad sí le gusta. Era y es un pueblo y está lleno de gente. Está lleno de vida. Y eso sí le agrada. Podríamos pensar que tras pasar por el peor lugar de la Tierra, lo único que se llevara de allí la autora fuera el conocimiento de lo peor de la humanidad. Pero no. Ruth Kluge sobrevivió gracias a un gesto altruista. Ruth Kluge vivió porque una mujer decidió ayudarla. Y eso le marcó para siempre. A Simone Weil le parecía sospechosa casi toda la literatura amena porque en ella casi siempre el bien es aburrido y el mal interesante. Una exacta inversión de la realidad, pensaba ella. Quizás las mujeres sepan más sobre el bien que los hombres, a quienes tanto les gusta trivializarlo. Simone Weil tenía razón. Yo lo sé desde entonces. El bien es incomparable y también inexplicable, por no tener más razón que él mismo, ni querer otra cosa que a sí mismo. Para mí, los SS son una masa difusa de títeres con uniformes y botas, y cuando apresaron y ejecutaron a Eichmann, la cosa me resultó casi penosamente indiferente. Aquella gente era para mí un fenómeno único, y las diferencias personales que pudiese haber entre ellos no merecían la menor cavilación. Hannah Arendt aportó el complemento a la afirmación de Simone Weil sobre el bien al llamar la atención sobre el hecho puro y simple de que el mal se comete con el espíritu de la más limitada estrechez de miras. Y extrañamente, este rasgo de sacar la importancia, la excepcionalidad de la bondad, acerca a Ruth Kluge a otra chica unida al holocausto. La adolescente que dijo, sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad. Anna Frank. Es curioso, el diario de Anna Frank se tiene por una obra importante del holocausto, pero no va sobre él. Es un coming of age, es un poco como un adolescente escribiendo un diario durante el confinamiento estricto del 2020. ¿Iría el diario sobre el COVID? Sí y no. Por supuesto que está encerrada con su familia por lo que está, y que el miedo y los rumores del exterior son parte de su experiencia. El holocausto lo mediatiza todo. Pero podemos decir que cuando Anna Frank experimenta el holocausto de frente, es cuando el diario se termina y ella muere. Si la teoría de los universos alternativos es cierta, existe un universo donde Anna Frank y Ruth Kluge coincidieran en Auschwitz. En este universo no lo hicieron. Para cuando Anna Frank llegó a Auschwitz, para luego ser trasladada junto con su hermana a Berge Melsen, donde murió, Ruth Kluge ya había sido trasladada a otro campo de concentración. Christianstadt. Subcampo del campo de concentración Gross Rosen, el actual Polonia. El campo de concentración de Gross Rosen tuvo un número aproximado de 125.000 prisioneros repartidos en 100 subcampos y un número de víctimas de alrededor de los 40.000. De Christianstadt, en concreto tengo pocos datos, por no decir casi nulos. Fue un subcampo cuyos prisioneros, o tal vez solo prisioneras, trabajaron para Dynamit Nobel AG. Sí, la empresa que fue fundada en 1865 por Alfred Nobel. Pero en esa época era parte de IG Farben. Como he dicho, en los campos de concentración se trabajaba para empresas. Es curioso que siempre obviemos este detalle, sobre todo teniendo en cuenta que es el centro de la que sea, probablemente, la película sobre el holocausto más famosa de la actualidad, la lista de Schindler. Oscar Schindler era un empresario y esos eran sus trabajadores, que por cierto, trabajaron en Brunlitz, otro subcampo de Gross Rosen. Lo que convirtió a Schindler en una excepción es que decidió tratarlos como trabajadores, en vez de dejar que los exterminaran sin más. Imaginaos cómo eran los demás empresarios alemanes, para quienes los prisioneros trabajaban hasta la extenuación y los que no servían o ya no servían para trabajar, eran deportados a campos de exterminio. IG Farben, Basf, Bayer, Opel, Siemens, Allianz, Telfunken, Krupp, pagaron la campaña electoral de Hitler en el 33, a cambio de que éste eliminara todas las trabas que les impedían hacer lo que quisieran y tener mano de obra barata, que resultó ser mano de obra esclava. Y por cierto, tras la guerra, a estos empresarios no les pasó nada. Claro, luego tienes al abogado de Nestlé, que está acusada de beneficiarse de trabajo infantil en sus plantaciones de chocolate, argumentando que, si las empresas que se aprovecharon de los prisioneros de los campos de concentración no fueron condenadas, que por supuestísimo tampoco debería serlo su cliente. Que sí, que menudos cojonazos gasta el abogado, pero los antecedentes son los que son. Claro que si empezamos a rascar, ¿cómo consiguió Gran Bretaña su fortuna? Los nazis no inventaron nada, solo usaron las políticas coloniales europeas contra territorios y gente considerada europea, negándoles dicha naturaleza e incluso la humanidad para justificarse. Que nos fijamos en lo que queremos de las palabras de Hannah Arendt. Christienstadt era mejor que Auschwitz, pero eso no significa mucho. Es como decir que romperte una pierna es mejor a que te la amputen. Ruth Kluge sobrevivió a esto también. A duras penas, pero lo hizo. Cuando al final de la guerra, en plena retirada del ejército soviético, las guardias se llevaron a las prisioneras para realojarlas en algún otro lugar o para ver todo saber qué, Ruth Kluge, junto con su madre y la nueva hermana que hizo en el campo, huyeron y se ocultaron. Aquí es donde lo de ser mujer tiene su importancia. Imaginémonos que eres un hombre judío y has escuchado la noticia de que los soviéticos avanzan y están liberando los campos. Tu instinto sería entregarte a ellos y así lo harías. Ahora imagínate que eres una mujer judía con dos hijas adolescentes y has oído los rumores de que el ejército soviético viola... mucho. Y dime que entonces te entregarías a los soviéticos. Pues no. Huyeron y se escondieron. A eso también sobrevivieron, aunque los bombardeos del ejército aliado sobre población civil pudo haberlas matado en alguna ocasión. Afortunadamente, no sufrieron daños y llegaron vivas al final de la guerra. Y ya está, ya terminó su odis... Nope. Porque ahora tocaba vivir el resto de sus vidas con las secuelas de haber sido testigo. Ruth Kluge, la verdad, salió bastante sana. Hubo gente que no sobrevivió a sobrevivir. La madre de Art Spiegelman, por ejemplo, que perdió un hijo tras decidir trasladarlo del sitio donde estaba escondido a otro. Porque la culpabilidad del superviviente. ¿Cómo se supera eso? De hecho, la película más triste que he visto nunca es un intento de expiar la culpa. La tumba de las luciérnagas. Película dirigida por Isao Takahata, que adapta el libro del mismo título escrito por Akiyuki Nozaka, que a su vez se basa en la experiencia real del autor. Sí. Eso le pasó a él. Sí. Sigue sintiéndose culpable. Era un chaval. Por supuesto que no iba a tomar las mejores decisiones. Para eso están los adultos. Para guiarlos. Para protegerlos. Todos ellos fallaron. Y lo pagaron unos niños. Como siempre. Ruth Kluge también sobrevivió a eso. Sobrevivió a sentirse culpable. Porque no debería. No tuvo culpa de nada. Eso no quiere decir que ciertas cosas no le pesen en la conciencia ahora. Por ejemplo, un par de veces en Auschwitz consiguió sisar un par de patatas o zanahorias de la cocina. Hortalizas que irían a la cazuela común de donde comían todas las prisioneras. Y ahora es consciente de lo que su juventud le impedía ver. Que le estaba robando la comida al resto de prisioneras. O también recuerda cómo mientras estaba trabajando en Christstadt, un señor del pueblo le preguntó que qué tal estaba. Cómo la trataban. Y ella, por miedo claro, mintió. Y le dijo que todo bien. Y ahora Ruth se siente responsable porque posiblemente esta historia le hubiera servido al señor para limpiar su conciencia y decirse a sí mismo que no era malo. Que mostró preocupación. Creo que una de las razones por las que Ruth Kluge salió tocada pero no hundida, aparte de por tener una voluntad de adamantium, fue la poesía. Hay gente que dice que la poesía murió en los campos, pero para Ruth Kluge eso es una chorrada. La poesía le salvó de la locura, de la desesperación. Y seguía usando la poesía porque era así como mejor comunicaba sus sentimientos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que sucedió en Auschwitz. Creo. Son tres campos de concentración, me lío. En la que Ruth fue a la cocina porque se había enterado de que iban a dar de comer unas sobras. Era falso, claro. Y el soldado allí presente le acabó dando una bofetada. Y Ruth se vuelve a su barracón recitando una poesía para darse ánimos. Yo recitaba osadamente con una segunda intención. Ya le tocará a él, al tío ese que me ha pegado. Más pronto o más tarde le llegará su turno. Era un consuelo en aquel momento, pero era también una estupidez, pues seguramente no le llegó el turno. Si no tiene una confortable villa en Sudamérica, es posible que viva en Gottinga y que sea ese jubilado que me llamó la atención el otro día en el Drogeri Mark de Schmidt, cuando se le llenaba la boca hablando con una joven dependienta de esos refugiados polacos que viven aquí de gorra. A los extranjeros habría que enviarlos a la cámara de gas y a los políticos con ellos, decía. Yo estaba eligiendo entre dos tubos de pasta de dientes y casi se me cayeron de la mano. Lo miro, calculo la edad. Sí, es lo bastante mayor. Ese sabe lo que dice. Él percibe mi mirada. Me pasa revista a su vez. Vaya opiniones, le digo. Nos miramos mutuamente a los ojos. Amiguito, tú y yo nos conocemos. Entonces dice él, con mirada firme, burlona. Sí, sí, ha oído usted bien. Ruth Kluga no siente un rencor profundo, pero no es tonta. La poesía no sé, pero el antisemitismo sí que no murió en los campos. Y Ruth no se callaría con eso. No se callaría ni debajo del agua. Además, ¿de qué sirvió callarse antes de la guerra? ¿Acaso evitó el holocausto? ¿Y qué había de malo en recitar por la calle la maldición del juglar y otras baladas de Hulán y Schiller? Hace mala impresión. No hay que llamar la atención por la calle. Los niños judíos que se portan mal hacen rixes. Fomenta el antisemitismo. ¿Y eso qué importaba si la masa de la población estaba fanatizada y predispuesta contra nosotros? Los parientes de más edad, incluida esa tía que aquí llamaré Rosa, repetían la letanía que habían oído desde pequeños y que ante la nueva situación no se molestaban en corregir. Pero yo había nacido en 1931 y me parecía inconcebible que nadie pudiese creer que mis buenas o malas maneras pudiesen aumentar o reducir la catástrofe que ya había estallado, o que tía Rosa lo considerase posible. Y como yo había nacido en 1931, comprendía fácilmente, sin haber leído a Sartre, que las consecuencias del antisemitismo eran indudablemente un problema, y considerable además, judío, pero que el antisemitismo en sí mismo era el problema de los antisemitas, problema que ellos, y sólo ellos, si mi ayuda no faltaba más, tenían que asumir. Esto, grabado a fuego. La culpa del odio hacia una minoría marginalizada no es de la minoría. Es que si se integraran, es que si no usaran ese tono, a cualquiera que utilice este argumento le enseñas una foto de Auschwitz y la señalas. En silencio. Ruth Kluge no se callaría. Nunca. Ni ante nadie. Si hasta se encaró con un soldado estadounidense que contaba que mataron a unos jóvenes soldados alemanes capturados sin juicio ni nada. Porque era un acto intolerable. Porque no sentía tanto rencor en su corazón. También siguió hablando alemán. A diferencia de otros supervivientes que dejaron de hacerlo por considerarlo la lengua del enemigo. Porque era su idioma. Y los nazis no iban a quitarle eso. Ni su humanidad, ni su idioma. Ya le habían quitado bastante. Le habían destruido la infancia, pero no el resto de su vida. Ruth Kluge no sabe muy bien por qué escribe este libro. Pero tal vez esta sea la razón para declarar que está viva. Eso no disminuye en nada lo que ocurrió. No aligera en nada la culpa de los nazis ni la responsabilidad social de quienes miraron a otro lado o contribuyeron con su apatía. Pero al menos ella existe, para recordarlo. Nunca perdí la esperanza. Y hoy pienso que ello no tenía mejor explicación que la ceguera propia de los niños y el miedo a la muerte. El hecho de que esa esperanza se haya visto confirmada en mi caso personal es para mí, sin duda, un satisfactorio final. Pero no desvirtúa la improbabilidad de tal final. Del mismo modo que, si una persona gana en la lotería, eso no desvirtúa el hecho de que la mayoría de los que juegan pierden y de que es tan improbable que gane un determinado jugador como seguro es que ganará alguno. No hay que confundir las leyes de la estadística con la providencia, pues esas leyes nos seleccionan y valoran. Desde un punto de vista estadístico, algunos de nosotros tenían seguramente que escapárseles de la red a los nazis. La pregunta de quiénes fueron los afortunados se aleja fácilmente de la estadística y entra en el mundo fantástico de las historias de éxito. ¿Y por qué cuentas tú misma una de ellas? Preguntan los amigos. Ahí está el dilema. La estadística es, para los hombres de hoy, lo que en la tragedia era la necesidad para quienes en tiempos pretéritos creían en el destino. Pero a diferencia de la tragedia, la estadística da poco de sí en cuanto a detalles. Cuando sentimos temor o alegría, ella guarda silencio. Y del temor y de la alegría tratan todos los relatos sobre los hombres. El mío también. Pero el lector amante de la verdad no debe poner el happy end de mis odiseas infantiles, si se quiere llamar happy end, al simple hecho de seguir viviendo, a cuenta de la esperanza de nadie. De la mía no, y desde luego, tampoco de la suya.